Hola, hoy os traigo estas velas otoñales de diseño original. Soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Vamos a utilizar esta parafina, crayolas, tonos otoñales y el blanco, sándalo, esencia de sándalo, especial para velas, dos mechas que son la altura de las velas, que hemos tomado la medida por la bandejita que tenemos aquí. Y vamos a empezar a echar la parafina a calentar. ¿Qué os tengo que decir esta parafina? Es especial. Es parafina para velas talladas. Recordad, velas talladas. No es parafina de 56 ni ninguna otra. Otra que quizás os podría valer también, la cera de abeja blanqueada. Pero esto es parafina para velas talladas. Recordad, vamos a utilizar este recipiente para echar los colores. Tiene para poner tres colores, pero bueno, podéis encontrar en el mercado incluso para dos colores o incluso cinco. Estamos parafinando ya las mechas. Ya veis que para afinar una mecha no es nada. Simplemente sumergirla, estirarla y esperar a que seque. Una. y ahora cogemos la siguiente y lo mismo. Sumergimos y estiramos. Así se parafina una mecha. Bien. Ahora vamos a preparar la la parafina. Le vamos a echar ya la esencia. Recordad, esencias especiales para velas. No vale cualquier esencia. Esta vez de sándalo. Me recuerda el sándalo a tonos marrones. Por eso lo empleo aquí. Ya veis que he echado un chorrito y removemos rápidamente. Así ya está más más que integrado. Ya ya llega. Una vez que ya tenemos la esencia incluida en la parafina pasamos a cortar trocitos muy pequeñitos de crayola en cada una de las divisiones de nuestro recipiente. Ahora el rojo burgundy primero ha sido marrón ahora rojo burgundy o tonos similares os valdrían. Si no queréis utilizar crayolas anilinas las recomiendo antes que las crayolas las anilinas en polvo o líquidas. Recordad que tenéis que utilizar muy poca cantidad si utilicéis anilinas. Bien ahora repartimos la cera entre las tres divisiones no van a llevar la misma cantidad vosotros decidís qué cantidad queréis qué color queréis que resalte más que los otros así más o menos así un poquito más de amarillo y ahora con el blanco con este trocito de crayola blanca la vamos a partir a la mitad que nos llega perfectamente así ya veis trocito pequeñito a integrarla en la parafina ya veis rápidamente ya está más que integrado aprovechamos removemos bien también los otros colores y ahora paso muy importante tienen que estar las dos para afinar la misma temperatura invertemos la los colores sin ningún patrón o sea por donde queráis y ahora aplicamos en blanco y vamos a hacer vetas vamos a hacer que cree un pequeño dibujillo porque empleo está parafina para velas talladas porque es muy maleable no se enfría tan rápidamente como las otras y nos va a facilitar el trabajo a la hora de enrollar las velas aquí un poquito así bien si os gusta este dibujo ya lo podéis dejar así si no yo voy a utilizar ahora una pistola de calor no tenéis pistola de calor un secador para el pelo en modo calor ya veis con la pistola lo que estamos haciendo es ablandar la la cera de abajo que se nos mezcle mejor ahora esperamos a que enfríe esto eh nada va a ser unos diez minutillos o menos ya se ha enfriado si podemos tocarlo sin problema y vamos a cortar hacer una ondulación podes cortar en diagonal recto pero bueno vamos a hacer una cosa diferente ahora es muy importante desmoldear de lo que es la bandeja primero ir separando los lados los bordes es muy importante no no paséis del borde directamente al medio no primero el contorno que esté bien separado así más o menos así y nos queda el último la última pared ahí ya es fácil ahora si despacito vamos levantando bien si os gusta para las velas más este dibujo que la otra parte de la de la lámina pues podéis emplearlo a mí me gusta más el otro le voy a dar la vuelta a estas láminas así me gusta si me gusta más ese ahí vamos a darle así la vuelta y vamos a poner la mecha bien este paso ya lo he empleado en otros tutoriales ya desde el principio podéis verlo cuando hago las teras de la las velas de la abeja ya veis va enrollado poquito a poco es importante que se vaya haciendo rápido este paso antes de que enfríe ya demasiado la cera así enrollamos hasta el final que no os preocupe que os sobresale un poco por la parte de abajo la cera después al ponerlo aquí ya se va a sentar voy a hacerle aquí un rincito hacia afuera así enrollar un poquito hacia afuera por hacerla diferente la vela más que nada la podríais dejar tal cual así ahora mismo esta vela está muy blandita aunque no os lo parezca está muy muy blandita vamos a dejarla a un lado y vamos a pasar la otra lámina antes de que se enfríe más si no voy a tener problemas poder utilizarla pues aquí si si aquí hay problemas en la parte de abajo no creo que se arruinco en secar con la pista del calor no voy a tener que pasar a cortar la parte inferior porque se me ha enfriado de más si fuera ya rápida hacer una y hacer la otra pues si se podría hacer entera pero ahí he tenido que cortar ahora si ya no hay problema así más o menos le cortamos este pequeño exceso de mecha por la parte inferior y ahora vamos a hacerla diferente la hemos enrollado bien que podemos hacer que sea diferente pues creo yo que abrirle aquí ir abriendo los bordes para que se vea el color de la parte de dentro así veis voy despacito abriendo un poquito los bordes esta cera os lo permite la cera de 56 no os lo iba a permitir así bueno lo único si la trabaja es muy rápido la de 56 ahora la siguiente a ver esta landita si aquí empezamos a abrir ahí es es lo que tiene esta esta cera que es muy flexible y tarda bastante tanto bastante más que la otra en en enfriar bueno gracias por haber llegado a este punto del tutorial del vídeo recordar si no os habéis suscrito podéis suscribiros que tenemos ya comunidad que más cualquier comentario que tengáis cualquier sugerencia duda hacérmela en los comentarios y si os ha gustado el vídeo pulgar para arriba like para los algoritmos espero que os haya gustado de verdad este vídeo está velado un poquito original y bueno nos vemos chao